Gracias por continuar con nosotros. Bueno y en la noche del viernes se celebró en la residencia del señor Juan José Jiménez, vicepresidente de Burger King, el cóctel de bienvenida donde peloteros, invitados y auspiciadores confraternizaron y pasaron una noche donde hubo desde buena música, hasta una subasta de artículos deportivos firmados por los peloteros invitados. Veamos. Gracias. 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 Bueno, ahora sí, llegó el gran día. vamos a ver lo que aconteció en las primeras horas de la mañana del Extra Base Training Day 2008. Gracias. 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 Pausamos, pero regresamos con más del Extra Base Training Day 2008. Saludos. Para nosotros en Suncon Wireless es un gran honor pertenecer a la gran familia de Extra Base junto a Carlos Delgado. Desde sus inicios, la labor de Carlos hacia la organización ha sido admirable. El arduo trabajo y compromiso de él y de su familia han dado resultados muy positivos a todas las entidades beneficiadas. En Soncom Wireless reafirmamos día a día nuestro compromiso para Carlos y Extrabases. Es nuestro deber como ciudadanos responsables velar por aquellos que más lo necesitan y por los que no tienen voz ni recursos para poder salir hacia adelante. El Training Day, celebrado en las pasadas semanas, fue todo un éxito. Gracias al compromiso de todos los que ayer estuvimos presentes, dando un batazo por la organización. Fue un privilegio estar junto a los mejores jugadores de las grandes ligas que también se sienten comprometidos con la organización. Personalmente, y a nombre de la gran familia de Soncom Wireless, quiero felicitar a Carlos Delgado por mantener la llama de la responsabilidad social viva en cada uno de nosotros que contribuye a mejorar la calidad de vida de tantas personas en el país. Carlos, en Soncom Wireless reafirmamos nuestra filosofía y compromiso de Estamos para ti y para Extrabases. Gracias por permitirnos conocer el gran ser humano que eres y la humildad que te caracteriza. Y por permitirnos compartir tu visión de ser un agente de cambio en nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.